One Piece 1019 en un minuto Will lanza mucho rayo láser a Sanji pero no da ni uno Parece Stormtrooper Al cocinero le gustó para su Nakama Cyborg Solo está sufriendo porque Sanji se mamó con el vendaje y no se lo pueden quitar Son marino del agua Los piratas corazón entran en pánico porque Luffy se les está muriendo No saben qué hacer Luffy despierta gritando que necesita carne Dentro del domo Los piratas acorazados cambiaron de bando y ahora ayudan a Frankie No sabe qué está pasando pero le sirve Sasaki dice que ya está bien castrado y pasa a su forma híbrida Nos muestra una espada que gira como taladro Un grupo de acorazados no lo quieren dejar pasar La cosa de Triceratops que tiene en el cuello comienza a girar Gira tan rápido que eleva al tobiropo ¿Qué? Frankie se sorprende Los acorazados se cagan Los fans se confunden Yo también Sasaki se abalanza en contra de los piratas traidores derrotándolos brutalmente de un movimiento El tobiropo se eleva nuevamente para descender a máxima velocidad y atacar a nuestro carpintero Frankie logra desviar el ataque ¡Oh no! Las dino hélices giran del lado contrario para alejarse y tomar distancia por un ataque El impacto es tan potente que explota los cohetes del Frankichogun Pero reacciona rápidamente aprovechando para hacer un suplex enterrando la cabeza del dino en el suelo Frankie se prepara para atacar nuevamente al estómago de Sasaki pero este lo esquiva El tobiropo le rompe la espada al Frankichogun y comienza una persecución ¡Corre perra, corre! Frankie prepara un ataque con su cañón y se voltea rápidamente para impactar brutalmente contra el tobiropo Mandándolo a volar y provocándole mucho dolor Sasaki se recupera para bajar en picada y atacar con todo su poder impactando y destruyendo al Frankichogun ¡Frankichogun, no! El Mojiwara salió de su meca justo a tiempo para acomodarse justo debajo del tobiropo ¡Lanzarle un radiquial! ¡Beam justo en el vientre dejándolo fuera de combate! Azotea de Onigashima Kaido y Yamato se están rompiendo a su madre mientras el Junko le reclama por haberse comido esa fruta Yamato dice que fue sin querer Eso también le impide salir de Wano Nos muestran la forma híbrida de Yamato ¡Los furros se emocionan! Continúa diciendo que ella intentó varias veces matar a su padre Que eso lo volvió fuerte y que lucera por Wano porque piensa que es Oden Fin No habrá capítulo la próxima semana ¡No! Fin Si te gustó este video no olvides dejarnos un like, un comentario en la caja de comentarios Y compartir este video con todos tus nakamas Tampoco olvides seguir a todos los creadores de contenidos que estamos apoyando en este canal colaborativo Todos son buenísimos y bastante recomendables Y si te gusta mucho mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal FullHackyMarco Que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video Sin más por agregar yo soy FullHackyMarco y nos vemos en el próximo video de The Last Project ¡Gracias! No le obligamos a todos los creadores de 2021 Y después je repite soltando un comentario en mi canal Y su vez en él Ramirez Si te gustó